Este 28 y 29 de septiembre se lleva a cabo en Valledupar el primer festival artesanal y turístico del Cesar, donde 40 artesanos congregados en el Centro Artesanal Calle Grande le darán vida a la celebración del Día Mundial del Turismo, evento organizado por ellos y apoyado por el Comité Gremial Alianza Turística Vallenata. El sábado iniciamos a las 10 de la mañana durante todo el día, van a haber rifas, van a haber descuentos y en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener también agrupaciones musicales, show de cuentería, grupos de danzas. Pues lo que queremos es que la familia Vallenata participe del evento y que todos los turistas y los empresarios que están acá en Valledupar, que muchas veces desconocen de las cosas que tenemos en el Centro Artesanal Calle Grande, puedan ir y puedan mirar que tenemos muchas cosas bonitas a muy buen precio y sobre todo que tenemos que también ser sostenibles porque tenemos que comprar lo nuestro, lo auténtico, lo vallenato. Para el evento se ha organizado una amplia programación que permitirá tanto a turistas como propios conocer las potencialidades que tiene esta región en cuanto al turismo. La gente aprecia nuestros productos que son elaborados a manos, inspirados en nuestra cultura y que son producto del talento y la creatividad. Hay artículos para el hogar elaborados en madera, en barro, también encontramos las esteras de Chimichagua, las mochilas aruacas, productos elaborados en macramé, pintura sobre tela, obras de arte, bisutería, elaborados en diferentes tipos de materiales, los pulsos elaborados en coco y en totumo, con todo el proceso de corte y hay diferentes diseños. De esta manera los microempresarios de este sector podrán mostrar a los asistentes tanto vestimentas y accesorios hechos en la región, así como implementos para decoración del hogar. Se tendrá lugar a una muestra gastronómica en la que se exhibirán y venderán platos y dulces típicos vallenatos. Vamos a vincular como parte de la gastronomía de nuestra región, ahí vamos a tener los dulces, vamos a tener comidas típicas nuestras, lo que son las arepas de queso, las empanadas, las caribañolas, los guarapitos de panela, guarapo de coco, de cocoroso, en fin, todo lo que hace parte de la gastronomía de nuestra región. Lo más importante es que esto va a ser para toda la familia, esto no es para solo adultos. Este tipo de causas sirve para promover aún más las potencialidades turísticas de esta zona del país.